Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del McLaren Speedster que se asoma en Pebble Beach y bueno, como sabemos la automotriz británica confirma este nuevo modelo sin techo ni parabrisas y un bajo peso que va a estar limitado a 399 unidades y va a llegar en 2020 para formar parte de la gama Ultimate Series con un precio entre el Senna y el Speedtail y ahora a continuación vamos a mencionarlo bueno, con lanzamientos tan interesantes como el Speedtail o el GT McLaren está creando una amplia y variada gama a una gran velocidad y la cosa no se va a detener ahí bueno, porque finalmente los rumores de que Walking iba a introducirse en el mundo de los Speedster más salvajes y lujosos como el Ferrari Monza CP2 son totalmente ciertos y la marca ha confirmado que hay un nuevo miembro de la gama Ultimate Series en camino y de hecho ya se tiene la primera imagen a modo de anticipo que nos permite ver cómo es bueno, este nuevo modelo de la marca McLaren cuyo nombre final aún no se ha desvelado estará limitado a 399 unidades y será la última incorporación de su exclusiva colección Ultimate Series para situarse justo entre dos verdaderos modelos de Halo dentro de la marca como es el Senna o el Speedtail incluso en precio bueno, será un deportivo que servirá a homenaje a los clásicos prototipos abiertos como lo que la propia marca creó en sus primeros años entre ellos el icónico modelo de la Cana, el McLaren M8D aunque con una aproximación más moderna y como puede apreciarse en esa foto que aparece junto a esta información lo hará con una carrocería con proporciones de roster clásico una silueta realmente elegante y líneas fluidas y de líneas fluidas que tomará rasgo de los recientes modelos de la marca como el Speedtail y el GT pero pese a que la diferencia de ellos opta por una fórmula de puro Speedster sin techo y con un parabrisas reducido a su mínima expresión su trasera que parece será la parte más parecida al GT y contará con dos jorobas para proteger a los pasajeros por lo que demás estarán en contacto total con el viento y la carretera bueno y es que como en el Ferrari Monza la intención de este modelo es la de ofrecer la máxima y más pura experiencia de conducción con una conexión sin filtros entre el conductor y el entorno será un modelo que si bien está pensado para la carretera que para la pista ofrecerá lo último en construcción en fibra de carbono en la marca para ser el auto más ligero jamás creado por McLaren Automotive bueno la potencia correrá a cargo de un motor 4 litros di turbo tipo V8 que en este caso nos llegará en formato híbrido en una jugada similar a la del Senna y que posiblemente con una potencia cercana a 800 caballos fuerza el modelo fue mostrado en imágenes en Pebble Beach este fin de semana en un evento para clientes de McLaren por lo que parece que el resto de mortales se tendrá que conformar por el momento con la primera imagen lo que si se sabe con seguridad es que su debut será el próximo año para aterrizar a fines de 2020 en el mercado y es que su precio según McLaren se situirá entre los entre los entre los 850 mil euros del Senna y los 2,5 millones de euros aproximados del Speedtail algo así como algo así como 500 millones de pesos chilenos y se va a estar atento a los nuevos detalles que pueden llegar de este exclusivo Speedster de McLaren y con esto me despido adiós, que me fuera, chao y con esto me va a estar atento a los nuevos detalles que me hacía y con esto me hacía y con esto me hacía y con esto me hacía